Música Brujas, barrones, meriendas, muchas corridas de fin fuera señora mía de su guarda y es el fleco para poder ir rezando Yo soy su jefe enmediato y yo me apodergo de él Que llévales de los destinos Y hola bendiga, que viva la princesa de Luzán Música ¿Usted de los tirios guardados en grandes escos, que la nombre cofradía? Mi muerte a vuestncia Luzdita la idea cenebrosa de matar la automaquia Pásucano ¡Para elbulco de una veneno! ¡No me enteras, no me despartefame lloro! ¡Lambios míos! ¡A la veneno! ¡A la sacada! ¡Por! ¡Me maten! Por la última vez en honor... Todos los mismos criados saben, más sea descolidible llegan. ¡Vamos a pegar cuatro tíos! ¡Y es muy junto que paguemos como hombre agradecido! ¡Gracias!